Entonces, son de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando se termine de elaborar la iniciativa que voy a enviar de reforma constitucional. Y no es desaparecer para que no empiecen a engañar con su propaganda tendenciosa de que vamos a desaparecer. No, 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 lo vamos a renovar, lo vamos a limpiar, porque está lleno de corrupción, lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Antes hablaba el presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el ministro Saldívar el presidente de la Corte. Y díganme, ahí se los dejo de tarea, cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta de la Suprema Corte. Ayúdenme, si habla de eso, por lo mejor es que llegó ella y como por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Porque sí, se avanzó mucho con los cambios en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial no, no se ha podido. Y es el mismo Poder Judicial que viene desde que se llegó al acuerdo cupular entre el PRI y el PAN. Cuando surge el PRI, entonces empiezan a hacer sus enjuagues y los del PRI, Salinas primero y luego Cedillo, les entregan el Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!